Los soldados judíos de Malvinas sacan a la luz por primera vez las historias de vida de un grupo de jóvenes que fueron enviados a la guerra cuando la Argentina más lo necesitaba y que en buena medida se vieron sometidos al maltrato antisemita de sus superiores. Acá le voy a hacer dos salvedades y preguntas justamente al autor, al escritor de este libro, si fueron solamente los que sufrieron maltratos los soldados judíos o si tiene referencia de que el resto también. Cada uno de ellos narra en primera persona su experiencia en las islas y lo que debieron padecer mientras cumplieron con el servicio militar obligatorio y luego el abandono de la sociedad que sufrieron en los últimos 40 años. La importancia de los soldados judíos de Malvinas reside en tres razones que el autor Hernán Dobri justamente nos va a explicar y para lo cual ya está conectado previo a que se presente este libro junto con el escritor el día lunes a la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos en todo el ciclo que se ofrece en materia literaria. Así que un aplauso grande para el escritor. Hola Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Aquí Aldana Martínez, Sergio Ennis y quien te habla Horacio Móble te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien querido. ¿Tenés familiares Dobri acá en Paraná? Porque conocemos varios. Hay varios, hay varios, pero no son familiares. Y un profesor que tuve que, un atorrante divino que tuve que aguantar en la Facultad de Rosario, ¿tampoco? No, justamente los de Rosario son parientes de los de Paraná. Ah, son todos. Pero no es la rama. No es la rama. O sea que te salvaste, básicamente. No lo sé, lamentablemente, porque mi familia es muy chiquita y hubiera estado bueno tener parientes. Ah, pero es toda gente amiga, gente muy amiga y muy buena gente. Hernán, querido, bueno, bienvenido a Paraná. Espero que la otra parentela que no es del rubro también asista, por supuesto, este próximo lunes que vas a estar presentando el libro que le escribiste. ¿Cuándo? El libro salió ahora, en abril, y el proceso fue largo. Fueron un par de años casi de trabajo, incluida la pandemia en el medio. Y que por ahí ayudó, ¿no? Un poco, porque estábamos todos en casa y era más fácil encontrar a la gente con un poco más de tiempo libre para conversar. Y lo terminé de escribir a fin del año pasado. Y esto es historia real narrada por soldados que estuvieron en Malvinas y de los cuales todos eran de religión judía. ¿Es de la totalidad o de alguno de ellos? No, no, los que... Cada uno de los capítulos del libro es la historia de vida de uno de los soldados. O sea, para mí era importante que cada uno pudiera contar su historia porque cada guerra es diferente a la del otro. Entonces, tomar solamente... A pesar de que la misma guerra. A pesar de que sí, dos personas metidas en la misma trinchera vivieron una guerra totalmente diferente una del otro. Y entonces decidí que ese era el mejor método para que cada uno pudiera contar lo que había vivido. Y además de eso, está narrado en primera persona. O sea, no es que yo me meto en sus historias. Y originalmente eran 43 soldados judíos. 39 quisieron prestar su testimonio. Hay cuatro que decidieron no hacerlo. En parte algunos porque todavía no pueden contar su historia. 41 años después. Y después de que salió el libro aparecieron cuatro más. Así que, bueno, en algún momento estaré preparando una segunda edición ampliada donde habrá cuatro casos más. Y en el caso de que sigan apareciendo, habrá un segundo tomo porque ya este tiene más de 450 páginas. Y no se puede ampliar mucho más. Y habrá que leerlo. Si no va a ser la Biblia. Habrá que leerlo, mansito. La pregunta hacia la salvedad en la referencia de prensa que tenía y que estaba leyendo, de que lo hiciste por tres cuestiones fundamentales. ¿Me las podés detrasar cuáles son? La primera es, o sea, lo que las una a las tres es la memoria. Y una era la memoria comunitaria para que dentro de la comunidad judía supieran que esto había ocurrido. Y hoy todavía, afortunadamente, tenemos la posibilidad de tenerlos con vida con nosotros. Entonces todavía pueden ir a contar a los diferentes lugares sus historias. Pero, quién sabe, 30, 40 años para adelante, ojalá que vivan hasta los 120, pero lamentablemente uno sabe que cada vez van a ir quedando menos casos. Entonces que este libro le permitiera tener ese recuerdo y servir de referencia para cuando uno quisiera hablar de lo que vivieron los soldados judíos en Balvinas. La segunda es para la sociedad en general. Porque lamentablemente, pleno siglo XXI, todavía tenemos que estar escuchando algunos energúmenos que dicen que si sos judío no podés cantar el himno, que te pregunten que si sos judío o si sos argentino, como si eso fuera una diferencia. Entonces, para darle argumento a aquellos que quieran responderles a esas personas y decirles, mirá, cuando había que ponerle el pecho a las balas, estos jóvenes judíos fueron de la misma forma que fueron todos los de las demás religiones, porque la realidad es que no había ninguna diferencia. No. O sea, uno no va a la guerra por una religión, sino va a la guerra porque es argentino. O a esa guerra porque era argentino. Entonces, no había una diferenciación. Sí, tampoco tenías mucha opción. Cuando te iban a seleccionar. Estabas listado y te mandaban de manera obligatoria y a otra cosa también. Exacto. Entonces, si no había diferenciación en ese momento, como no la debe haber nunca, menos la hay ahora. No, está bien. Entonces, y la tercera era una cuestión de memoria familiar. Porque a todos nos pasa que tenemos un abuelo, un bisabuelo, que sabemos algún datito por ahí que vino de Europa o que estuvo en la Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil o en eso. Pero las generaciones van perdiendo ese relato y cada vez saben menos de lo que pasó y que las propias familias pudieran conocer con el tiempo el relato de este veterano de Malvinas que había combatido en el 82. Y sabés que, si bien ese punto parece un poco superfluo, es importantísimo porque hay casos dentro del libro que jamás le contaron a sus familias lo que habían vivido. Me lo estaban contando a mí. Y sus familias se están enterando por el libro. Mirá qué cosa, ¿no? O no lo contaron de la forma en que me lo contaron a mí. Porque yo les hice preguntas que por ahí los familiares no se las hicieron. Entonces descubren nuevas vetas de la historia de su padre o su esposo o su abuelo que no conocían hasta ahora. Bueno, la pregunta primera que te tengo que hacer es y si bien tampoco tengo ganas de espoliarte el libro porque para eso vayan y comprenlo y vayan a la presentación este lunes pero dame un ejemplo de a qué clase de maltratos eran sometidos por el hecho de ser judíos bueno, justamente las personas que están contenidas en tu libro. Mirá, no había un maltrato. O sea, los maltratos van en un rango que van de menor a mayor desde el insulto hasta el... hasta el... para mí la más cruenta me parece que es el estaqueo. y en el medio hay un rango de todo desde molarlo a trompadas en la cara desde bailarlo en el medio de las islas en medio de la guerra desde meterle la cabeza congelada en el agua meterle la cabeza en el agua congelada estaquearlo y meterle agua y mojarlo para que se mueran de frío ahora, eso lo hemos visto, narrado incluso y hasta las películas, ¿no es cierto? que se hicieron de los hijos de Malvinas la pregunta te digo es ¿eso se hacía solamente por el ser por el hecho de ser judío o por la indisciplina en general que querían hacer parecer los jerarcas de ese momento? porque también se lo hicieron a gente que no era judía eso voy totalmente la diferencia es que a estos se los hicieron con una condición antisemita o sea, se los hicieron por ser judíos o sea, no quiere decir que era un maltrato especial para ellos existía para un montón de casos y a mí me gusta aclarar algo siempre porque si no es un tema muy susceptible quiero aclarar que no fue todos los oficiales de las fuerzas armadas ni especialmente que en el ejército que es donde más se dieron ni todos los suboficiales esto fue un grupo minoritario que llevó a cabo estas prácticas y no la totalidad del ejército cagones además porque lejos del frente de batalla se mantenían haciendo esa cuestión de disciplinamiento interno y cuando tenían que estar a cargo de las tropas se mandaban a guardados se pinchaban el dedo para ser deportados después al continente los más cagones hacían eso pero la mayoría combatió con bravura y es reconocido por los ingleses y con un profesionalismo increíble con los elementos que limitados o más o menos limitados que tenían presentaron batalla con una ferocidad increíble o sea, para mí me gusta separarlo porque si no pareciera que todas las fuerzas armadas o que todo el ejército hizo esto y la realidad es que fue un grupo minoritario lo que no quiere decir que no haya existido y que no haya que contarlo ¿Y va con nombre de apellido? ¿Narran justamente los soldados por parte de quienes los sometían a esto casi vejámenes porque es taquearte en el medio de la isla congelándote frío y te tiraron agua de fría como para que te congeles porque o eras judío o no habías hecho lo que tenías que hacer en el frente de batalla Sí ellos cada uno cuenta su historia y cuenta con nombre y apellido quienes fueron los que los que lo hicieron incluso algunos de ellos los tienen denunciados a la justicia ¿A algunos están denunciados? Sí pasa que bueno como sabrás las causas están paralizadas porque previo a que se abran tiene que decidir la justicia si son delitos de lesa humanidad o no porque si no si la corte está en la corte suprema actualmente la causa si se decide que no son delitos de lesa humanidad prescribieron por la cantidad de tiempo entonces luego le quedaría la instancia de la corte interamericana de derechos humanos como última posibilidad pero hasta el momento están esperando que esto que esto se decida una vez que se decida se podrán si se declara delito de lesa humanidad se podrían abrir estas causas que están todas en Río Grande que es el distrito obviamente de Malvinas por ser parte de Tierra del Fuego así que todavía hay que esperar hace dos años que la corte tiene cajoneada la causa y sabemos bien como son los los tiempos de nuestra justicia quizás lo levantamos mañana y nos encontramos en la noticia de los diarios o quizás pasan cinco años más y seguimos esperando Grupo Minoritario de Tareas de Disciplinamiento de Soldados era patético eso sí Sergio increíble realmente es muy triste Hernán obviamente el relato al que hace referencia tu libro es un relato de dolor hablamos de guerra y estamos hablando de dolor de injusticias fundamentalmente y de mucho padecimiento pero más allá de eso vos sabés que a mí particularmente me interesaría saber por ejemplo en qué basaban la fortaleza para soportar todo eso estas personas obviamente esta gente que por su religión era discriminada en qué basaban conozco por el hecho de que muchas personas de mi edad participaron de la guerra de Malvinas y por eso conozco en qué basaron su fortaleza algunos otros era la familia y demás en este caso en particular cuando es religión es por la fe es por su familia es por la resignación de saber que son perseguidos o que siempre fueron perseguidos hay un poco de todo eso o sea como decía antes cada historia es diferente a la otra y como como pasaba con todos los soldados cada uno se agarraba era una de las preguntas que yo les decía ¿cuál era tu carro en la tierra para no volverte loco? no solo por el maltrato porque no todos o sea el 30% de los soldados judíos recibió ese maltrato pero no fueron todos pero todos estaban en la guerra y la guerra es una situación límite en la que uno se tiene que agarrar siempre de algo para no volverse loco claro entonces algunos rezaban los que tenían más fe como dice un viejo dicho que con las situaciones más límites hasta el más ateos creen en Dios entonces muchos se agarraban de la fe porque tenés que agarrarte de algo porque ya lo terrenal no te ayuda en buscar algún cable de tierra en otro lado que te saque de ahí porque es terrible algunos en sus familias en las cartas que recibían de sus familias o de los chicos que le enviaban cartas al soldado desconocido que estaba en Malvinas algunos otros en sus propios compañeros era casi una terapia entre ellos de poder arroparse y aguantar juntos o sea había muchas muchas formas en las que había un soldado que su padre había fallecido y le hablaba al padre para que lo ayudara o sea cada uno tenía tenía su propia su propio cable a tierra ¿no? perfecto y era eran situaciones muy duras me imagino que a través de los relatos de los soldados que hablaron se puede conocer un poquito más la parte oscura si se quiere hubo otros pormenores de lo que ha sido ¿no es cierto? la formación en esa época en Malvinas ¿no? me parece que debe ser muy interesante en esta materia ya sacando la diferenciación racista o no digo me parece que pueden haber conocimientos que por ahí escapan a lo que hemos tenido plasmado en pantalla libros o lo que haya sido a través de proclamaciones que conocemos de los veteranos si totalmente o sea es verlo desde una forma diferente también ¿no? desde lo que desde lo que ve un grupo minoritario en Argentina porque la comunidad judía es un grupo minoritario y y como y como vivieron estos chicos la 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 guerra en ese momento pero sabes también que me parece que es importantísimo y central en el libro porque ocupa casi tanto espacio como la guerra y es lo que lo que padecieron ellos en los 40 años que pasaron los 41 años que pasaron desde la finalización de la guerra y eso es para mí por momento los relatos son más duros que los relatos de la propia guerra no tengo la menor duda porque que muchos se volvieron locos justamente en el después ¿no? y la indiferencia social exacto el abandono y la indiferencia de la sociedad es inmenso al punto que Malvinas a mí me gusta decirlo que es un espejo en el que no nos queremos reflejar no porque el problema no son ellos el problema somos nosotros 100% y los culpables somos nosotros entonces es terrible verse feo y pararse frente al espejo y verse feo todo el país victoriaba la decisión apoyaba después cuando se perdió eran los perdedores como que nosotros jugamos y ellos fueron a poner el pecho a las balas bueno nos habla del ser argentino nos habla mucho del ser argentino para los más jóvenes imaginate que cuando perdimos el mundial de 2014 en Brasil éramos una basofia que era una basura que no vuelvan a la Argentina que no vuelvan a su pueblo que no hablan con la prensa porquería esto y la otra hoy son los más grandes del mundo y habíamos perdido un partido de fútbol lo habíamos perdido nada más imaginate lo que le hicimos a los que perdieron una guerra muy buena la comparación Fernancito querido el lunes a qué hora lo expones aquí en Paraná en la Cámara de Diputados a las 19 horas es en la Cámara de Diputados va a ser en el Salón de los Pasos Perdidos